¿Qué tal? Quiero enviarle unos saludos a Michelle Martínez y agradecerle por la invitación hoy en su cumpleaños aquí en un campo de Tamaulipas, de parte del Ángel del Corrido y... ¡Sus cumpleaños! Saludos. Bueno, y aquí va llegando el Ángel del Corrido por aquí, de Ciudad Victoria, Tamaulipas, mira nomás. ¡Sus cumpleaños! 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 No se me olvida tu nombre, no se me olvida el constance, no sé pobre, no sé rico, pero sí soy de vergüenza. Esas piensa mejorarte por los sabores de un rico. Me ríiste la pasarte por tu nuevo cariño, pero luego lo dejaste porque no era de tu tipo. ¿Para qué te pones triste si no tiene que llorar? Porque desde que te fuiste me dejaste entre las dos, ahora que no te amo siento que te toman mis amores. No te amo. 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 Tienes unos ojos tan hermosos, como todos los ceros en el cielo Tienes unos ojos tan hermosos, como todos los ceros en el cielo Porque así tú ya soy yo, me muero Porque eres mi vida, eres mi anhelo Porque así tú ya soy yo, me muero Porque eres mi vida, eres mi anhelo Te doy mi cariño, muñequita, también mi corazón y toda mi vida Te doy mi cariño, muñequita, también mi corazón y toda mi vida Porque eres bonita y muy hermosa, y mi corazón va a ser vida Porque eres bonita y muy hermosa, y mi corazón va a ser vida Yo quiero bailar con mi morena Yo quiero bailar con mi, yo quiero bailar con mi morena Yo quiero bailar con mi, yo tengo un pesito de sirena Me ve muy bien tu cinturita, tengo un pesito de sirena Me ve muy bien tu cinturita Son sus cordiales, por lo que lo quédense La ponte delante de todo el corrido ¡O se baila! ¡Ese es el ritmo! ¡Ese es el blanco! ¡Cuéntese! ¡Cuéntese! ¡Rápido! ¡Cuéntese! 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 ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!